¡Hola! Estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Reloaded y nos vamos a... Espérate, espérate que no he cogido a mi transporte. Nos vamos a ver si encontramos al Team Rocket por ahí, porque no tenemos mucho más que hacer. Encontrar a los líderes de gimnasio y tal, pero eso es muy... De andar por ahí ya. Así que vamos a volar. Vamos a volar a... Espérate, de hecho estoy donde... No tenía que volar a ningún lado. ¡Eh! ¡Tú! Así que las chicas gimnasio no están solo en el otro sitio. Soy una de las famosas bailarinas, Ibi. ¡Luchemos! Todavía no he leído vuestras opiniones sobre Alberto, porque no ha salido todavía el capítulo anterior. Así que por ahora lo llevaré en el equipo un ratito. Por este capítulo. Y ya para el siguiente veo que opináis. ¿Por qué interrumpió su ataque? Espérate, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? No reventándolo con el pato. Bueno, a ver, tampoco me interesa reventarlo para subir de nivel a los demás, pero... ¿Un poquito más? Vale. ¿Puede que muera? ¿Qué? Espérate un momento. Esa cosa que hace de... Cargar un ataque. No es un ataque en específico. Porque acaba de usar fuego fatuo con eso. Que creo yo que lo desperdició. Aereon intenta... Da igual, aereon no me importa mucho ahora. Oh, buen combate. Por favor, acepta este regalo. Flaren vestida. Sayonara. Sayonara. De acuerdo, pues para abajo que voy. Para bajito que voy. Quita, Numel. Ahora no. Ahora no tengo tiempo. Tengo que nadar en lava. Va caminando sobre la lava. No está nadando en lava. Espérate, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la zona aquella? Era por aquí, ¿no? Ah, vale. Era más abajo. Es que me suena que era el Team Magma que estaba por aquí. Pero a lo mejor era el Team Rocket. No sé. Porque ya me he enfrentado el Team Magma, ¿no? Igual me lo estoy inventando. A lo mejor estoy confundiéndolo porque es una cueva de fuego. Y claro, el fuego Magma, team. Pero igual es el Team Rocket. Ah, pues sí que era el Team Magma. ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde voy ahora? A ver, pensemos. No puedo usar vuelo. Bueno, pero puedo usar teletransporte. Puedo usar teletransporte. ¿Hay algún sitio donde no haya ido yo? No. A ver. ¿Hay algún sitio donde me haya faltado algo? Porque no me suena, ¿no? Isla Viento. Bueno, mentira. Así que hay un sitio donde no me dejaban pasar por aquí. Espérate. Mira por acá, ¿no? Es cierto que sí que había un sitio. Donde había. Me parece. Ah, vale. Que está parpadeando. Pensaba yo en plan. ¿Se me estaba acercando el faro? Había un sitio donde había una gente mara que no me dejaba pasar. Y nunca me dejó pasar porque necesitaba un pase especial, una contraseña especial. No me acuerdo qué era. Pero a lo mejor era por aquí. Pam, 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 pam. Por aquí no es. Pam, pam. Claro, por aquí voy a la isla sola. Aquí no era. ¿Dónde era? ¿Cidad polar? Puede ser porque aquí hay una cueva donde no he ido. Tiene que ser aquí. Agente Mara. Déjame pasar No, tú no, la otra Déjame pasar Espérate, aquí no es Espérate, ¿dónde era? Era Ah ¿Puede ser que fuera por acá? Pero por aquí ya he venido ¿Será que sí que me dejó pasar al final? Lo que pasa es que no No me acuerdo de las cosas Puede ser que sí que me dejara pasar, ¿no? Hola, ¿me dejas pasar? Lo siento, pero se necesita un permiso especial para entrar al bosque místico Vale, pues no puedo hacer nada tampoco Dafic, a ver Tengo esto Investigar a un Pokémon muy extraño que anda pululando la jungla Ah, es verdad, Mew, todavía no lo he encontrado Debería ir a buscarlo Y encontrar a Mewtree Y encontrar a Mewtwo Y localizar al Team Rocket Cristales Z Búsqueda de iniciales Medallas Tengo un montón de... ¿Y esto? Intentar participar en un evento para entrenadores En un edificio en el bosque Si lo amo ¿Eso dónde está? Ah, tengo que ganar la Liga de Canto primero Ah, es verdad Ya me acuerdo, ya me acuerdo Repoblación Vamos a hacer esto Bueno, no No puedo Porque mirad Y los fósiles no los tengo a nivel 5 Coleccionista Gordon Cierto Este me pedía Pokémon Y me daba objetos La Pokémon Race Pues no sé qué hacer Supongo que me pondré a explorar por ahí Me pondré a explorar por sitios A ver, ¿dónde estaría el Team Rocket? Si yo fuera el Team Rocket ¿Dónde me metería? Hombre, está la cosa esta Pero no me ha dejado ir Bueno, iba a hablar con el comisario ¿No era? Voy a hablar con el comisario Yo también Señor comisario ¿Dónde está la comisaría? Aquí Señor comisario Así que tú eres la novata del Espadrón Élite Espero que demuestres tu valía cuando llegue el momento No olvides que eres la gran promesa ¿Y qué prometo? Bien Un bichito de estos que me faltaba Team Rocket ¿Dónde está vuestra guarida? De hecho la guarida del Team Rocket No estaba en las alcantarillas No seguirá estando en las alcantarillas En las alcantarillas Me falta un sitio, ¿no? Me falta una puerta Espérate un segundo A lo mejor sigue estando la guarida ahí Si no encuentro nada Esto va a ser como un capítulo de relleno del anime Pero a ver Ay, espérate Que no era aquí Era en la mansión Donde estaba Aquí Vale Pues vamos a la alcantarilla Esto no estaba antes ¿Viste fichas? Ah, no estaba antes porque no tenía monedero A lo mejor Vale Cloaca Polar No veo Ahora sí Sigue en fichas Tendría que haber conseguido el monedero mucho antes A ver Si mi objetivo es encontrar al Team Rocket Mirar en la guarida del Team Rocket Yo creo que es la opción más lógica Así que aquí vamos A ver si tenemos suerte Mierda A ver si el nuevo médico me ayuda Oye, no podré por algún casual nadar aquí, ¿no? No, no puedo ¿Y cómo llego ahí arriba? No me acuerdo Y tampoco es que se vea mucho A ver, a lo mejor tengo que venir por acá No Por acá Y ahora por acá No Vale, pues Retrocedo e intento ir desde otro camino ¿Será que había que ir desde arriba? A ver Si vengo por acá Y ahora por acá ¡Oh! ¡Pichas! Yo no las quiero Bueno Tengo MT's que no he pillado Así que podría Gastarlas en eso Pero Ya podría tener un acceso a las alcantarillas más fácil O sea A la guarida Vale, entonces Guarida del Team Rocket Había una puerta aquí Y fichas Madre mía Son todos unos Ludópatas Aquí en la guarida del Team Rocket Se dejaron fichas por todos lados No Vale, vale Pues si enciendo ¿Dónde estoy? La guarida del Team Rocket No era así antes ¿No? Sí Sí Siempre ha sido Estoy confusa La puerta cerrada Pues no se puede hacer nada El Team Rocket No está en la guarida El Team Rocket A lo mejor es que tengo que esperar Haciendo cosas Yendo Buscando líderes de gimnasio Y tal Hasta que me Avise mi jefe De que hay nuevas cosas que hacer Bueno, pues a la casa Nos vamos Bueno, espérate De hecho me voy a casa A ver si el profesor Oak Tiene algo que decirme Laboratorio aquí No me dice nada nuevo A lo mejor si le llamo Porque como él fue el que me llamó Para decirme ¿Cómo se abría el teléfono? Vale Profesor ¿Dónde hay otro entrenador de canto? Es cierto que has conseguido Las tres primeras medallas de canto Bien hecho Eso te interesa La líder de gimnasio de Ciudad Zulona De canto Se llama Erika Erika y la líder de gimnasio de Ciudad Vega Rosana son viejas conocidas Deberías hablar con Rosana Estoy convencido De que te ayudará a encontrarla Hasta luego Vale Perfecto Gracias, profe Rosana, Ciudad Vega Vamos para allá Ciudad Vega ¿Cuál era? No me acuerdo ¿Cuál era Ciudad Vega? Ahí está Si acabo de estar ahí Rosana ¿Dónde está tu gimnasio? Que no me acuerdo Ah, mira A ver Porque este era medio laberíntico Por aquí 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 Por aquí Vale Hola Aquí era Así que deseas encontrar a Erika Pues has tenido mucha suerte Erika Has venido a la región a estar Ahora mismo está en el bosque místico No puedo pasar No tengo un permiso Ah, supongo que hay vigilancia en la entrada Y no te dejan pasar No te preocupes Ahora mismo llamaré Y les diré que te permiten el paso Ah, qué bien Era tan fácil Después de todo Ahora perteneces al escuadrón elite No pueden negarte el paso En el bosque místico Lo acaban de hacer Lo acaban de hacer Injusticia Pero bueno La injusticia se arregló Y ahora me dejan pasar Menos mal que me dio por llamar al profesor Oh, oye Se ha salvado el capítulo Ya no es de relleno Ah, volemos Pues ahora que estoy segura Que voy al bosque místico Voy a dejar a Aerion Y a recuperar a Pica Blue Porque no necesito volar Si no necesito volar Entonces Ahora sí ¿Quién era la que me dijo Que no podía pasar Sin un permiso especial? Es señora Es señora Es señora Ah, ahora no me dicen nada, ¿no? Tú eres Kiara, ¿no? Perteneces al escuadrón elite Así que puedes pasar al bosque místico Siempre que quieras Ya, claro, ahora Tengo tres Pokémon nuevos Cuatro, cinco, seis Madre mía Siete, ocho Nui Me gusta Tú eres nuevo Pica Blue Vamos a darle tres hostias más Y la podemos capturar Au Me pegó No me pegué Solo estoy intentando Capturarte Igual la puedo capturar ya Me da un poco de miedo matarla Bien Vale Pues sigo Ah, espérate Gran ojo ¿Hay algo por acá? No, esta es para arriba Puedo ir para arriba No, ya tengo una Más arriba Copia la casa Así que te vas leo Siempre a buscar las cosas Mil tanques Seguro que no hay nada aquí Anda un chancy Qué cosas Con lo que me costó Encontrarme a zona safari Lo mismo digo con HeroCrow Esa cosa verde Es lo que necesito Ay, como llego ahí A lo mejor desde arriba Delivered Espérate Me he equivocado Ay Deja de tirarme paquete No Un crítico No Pica Blue Me cago Bueno, al menos No es de los raros raros Pero ojo Mira, está todo el mundo ahí Abajo reunido Y yo sin poder Coger mi triste Pokeball Cinco Vaya Holland Vamos a Por mis Vaya Holland A ver si puedo pillar Ese de ahí Aunque sea Malditos laberintos Arborios Vale, por aquí Al menos Con gran ojo Puedo ¿Qué es que leo? Puedo ir pillando Las cosas Mika Te iba Vale Perdona ¿Por qué no te estás paralizando? Ah, se volvió tipo eléctrico Con cambio de color ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Te parecerá bonito? Vamos a ver Al menos Lo deje un piquito viva Bien Tengo Aquí a Cleon Bueno Una bol Un sitio menos Al que me tiene que mandar A la casa Vale, a ver Cómo llego ahí abajo No, que Cleon no Cómo llego yo Ahí abajo Mira, un delivery Perfecto Mira, a ver Pica Blue No me la líes otra vez Pero No me den las cuentas Bueno, igual Ya lo capturaré en algún momento De los delivery Están malditos Malditos No se pase A ver Quiero acceder a la parte derecha Del bosque Por favor Necesito acceso A la parte derecha Del bosque A la parte este Del bosque Por favor Se lo pido Amablemente Señorín Vale Vale Estoy en la parte derecha Del bosque Creo Creo que voy bien Mierda Pero da igual Estoy Este sitio parece Vale Este será Mira El juego me ha dado Dos oportunidades ¿Ha visto lo inútil Que estoy atrapando Delivers? Vale Pues mira Alguien me ha subido De nivel No se quien ¿Que? ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Cuál es el rato De que captura a este bicho? Pero Deliver Que te quede En la bol Bien Gracias Estaba yendo Para arriba ¿Verdad? O estaba yendo Para abajo Que me he cambiado De dirección Cuando me sale un Pokémon Y así no puedo Que ya tengo Mala orientación De por sí Vale Aquí están las tres tipas La bol Tiene que estar Por aquí abajo Amuleto No Eso es para que salga Más shiny Bien Está tirado Por ahí Bueno Oye Yo contenta A ver Igual debería hablar Con las chicas Primero Por si acaso Ya no tengo que volver Aquí nunca más Así que voy a hablar Con ellas Y después Ah Que aquí es donde Me peleo De verdad Piensas que puedes Vencernos fácilmente Podrías llevarte Una sorpresa No me esperaba Que fuera Aquí La pelea Pero vale Quien se va a llevar Una sorpresa Ya verás la hostia Que tenés del pato O sea Tú no te lo estás esperando Esto Tú no te estás esperando A este pato Ahí Me ha quitado Me ha quitado Un poquito de vida Estoy Estoy cabreada Por ello Me quito muy poco Porque Tengo desventaja De tipos Con mis dos tipos Bueno Espérate Esto se arregla fácil Adiós Desventaja De tipos Muy bien Oribani Nunca subestimes El poder De los Pokémon Plantas Nunca debería faltar En un buen equipo Pokémon Tengo uno Nunca creí Que en este bosque Hubiera entrenadores Solo nos dejaron pasar Porque íbamos Con una líder De gimnasio Y entonces ¿Qué hacéis aquí? Si no pueden Entrenadores ¿Para qué estáis? Supongo que no Para combatir Porque si no No tendría mucho sentido Pero ¿Qué estará haciendo En este bosque secreto? ¿Qué se trae Entre manos Señorita? Me ha paralizado La desgraciada La desgraciada Me ha paralizado Tenía que paralizarme Por supuesto Que tenía que paralizarme Y encima con bote Que no me esquives Que ya me cuesta Darte por estar paralizada Oye Es mitad conejo O mitad murciélago ¿Verdad? Mi Pokémon Mira Se acabó Se acabó La tontería Oye Espérate Tengo que subir más El ataque Con el paralice Me cabreo Madre mía Que poquito le quito Esto no puede ser Respiro ¿Qué dice? No 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 Tú me vas a perdonar Pero me voy a subir Más el ataque Y te voy a reventar ¿Cómo que la niebla Impidió los cambios En las características? ¿Cuánto lleva eso ahí? No me ha funcionado La subida del ataque Ni una vez Ostras Espérate un momento No No voy a poder usar El potencial De Ornitaro Contra esta líder De gimnasio Por la niebla Tengo un problema Ornitaro es inútil aquí Porque encima Es tipo planta Oh Oh I don't like this Y encima Me envenena La desgracia ¿Y ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer? Yo Para remediar esto A ver Por ahora voy a hacer una cosa Estábamos entrenando Nuestros Pokémon de tipo planta Tenemos entendido Que en este bosque Hay Pokémon de muy alto nivel Ah mira Me respondió Lo que estaban haciendo aquí Teletransporte Cambiar el lugar predefinido Aquí Vale Pues me voy a Explorar en plan Con gran ojo Y eso A pillar todo lo Para arriba Esto es pasando Se fue la niebla Se fue la niebla Espérate Se fue la Tengo que aprovechar No sé por qué se fue la niebla Pero oye Mochila A lo mejor Que solo hay niebla de noche Si es así Estoy salvada Por Dios Guardar Aunque bueno No era de noche antes Pero Eh Se ha vuelto a neblinar Ah venga ya Puede irse la niebla Porfibui Puede irse la niebla Por favor Es que la niebla No me gusta A ver Tengo despejar O Danza lluvia O mira Tengo danza lluvia ¿Quién se la puede aprender? Alberto Alberto Necesito Bien Sabía que Alberto Tendría algún ataque Mierda Vale 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 Ojo Espérate Si saco a Alberto Y hago que llueva La danza lluvia Estará en lugar De la niebla ¿No? Y si la danza lluvia Está en lugar De la niebla Entonces Ornitarola Mucho más daño Incluso Vamos allá ¿Qué buen tiempo hace? Pues no Odio la niebla Yo también La quitamos Prefiero mil veces Que haga sol Ah pues Va a llover Lo siento Mi nombre es Erika Y soy la líder De gimnasio de Azulona ¿Quieres retarme? Muy bien Pero no voy a perder No te preocupes Ahora te quito la niebla Ya está No te va a gustar No te va a gustar Que haya quitado la niebla Acabo de esquivar rayos solar Cambiando de Pokémon Que es movimiento más pro ¿No? Está mal que lo diga Pero Vamos La sexta La sexta No, no, no No por Bueno, espérate Ya Mi Mi característica Está en su vida ¿No? ¿No? No está en su vida Vale, a ver Tendría que haberle dicho Sin objetos Pues creo que voy a morir Creo que no hay esperanza Para mí A ver Vamos a intentar Ha usado rayos solar Me ha quitado la niebla Vale Si haces eso muchas veces Yo te lo agradezco un montón Si te vas a dedicar A quitar la niebla Erika Te vas a morir Lo malo es que lo está haciendo Con rayos solar Pero Me permite subirme Las estadísticas Uy, Dios Vale, a ver A la Kazan A la Kazan Tú puedes encontrar Este Bail Plum ¿Verdad? Oye, no es justo Que la niebla Me quite los cambios De la característica Vale que no me las pueda poner Mientras haya Pero Cuando vino y se fue ¿No? Ay, la vaya guaya La vaya guaya Me la lio Vale, tengo que lanzarle Dos psíquicos seguidos Para que no lo cure A ver, a ver, a ver Bien Vale Voy a aprovechar Que no hay niebla Espera Me he equivocado Uy Siempre me pasa lo mismo Cuando saco al Ornitaro Me quieren matar Date quieto Date quieto Me cago en todo Ah Cuántos turnos Está lo de la niebla Versus la no niebla Porque Tenemos un problema Con eso A ver Ay Igual me lo subo Tengo tres veces Y ya Y después me pongo A darle de leche Es que no me compensa Le quito muy poco Así Comparado con lo que Le suelo quitar Bueno, a ver A lo mejor Me pongo a hacer esto Hasta que deje de llover Cuando deje de llover Pasa un poquito de tiempo Y después vuelve la niebla Entonces Puedo aprovechar Ese poquito De tiempo No Lo atravesé Ah Mierda Qué cerca Estuvo eso A ver Este combate Está difícil ¿Por qué no me dejan Chetarme al pato? Y si no me dejan Chetarme al pato Tenemos un problema Toma Pedazo Leche ¿No? ¿Cómo le quité tantísimo? Eso Eso no fueron dos críticos ¿No? Sí Ay Mierda Este Este me va a dar problemas Vale Vamos a cambiar Pica blue Mira a ver Si le puedes ir bajando La defensa con tritura Eso sería maravilloso Ah Mierda Bueno a ver Si tú puedes usar objetos Yo también puedo usar objetos Bueno a ver Ya no Ya no dependo tanto Del pato En verdad Porque se le están acercando A su nivel los demás Que me da igual Que tengo 80 bayas melo Envenename todo lo que quiera Oye Mucho no me gusta la niebla Pero no estaba haciendo nada Al respecto Tengo que venir yo Siempre con la desayuvia Vale ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? Adelante Alberto ¿Quién es el siguiente? Uy dios Que cerca estuvo El rayo solar debería tardar más cuando llueve Si te ha dado menos cuando el sol Debería tardar más cuando está nublado Vale Estoy lista Tengo todos Los ataques No puedo permitirme fallar ninguno Mierda He fallado uno Vamos 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 Bien Vale Le he metido dos ojitos a Meganio Antes de que venga la niebla Not bad Mega evoluciona tu Pokémon ya Que me pone nerviosa Vale Me lo cargué Vale No esperaba cargármelo Entonces Ah Mega Venusaur Contra Venusaur Lo tengo difícil con el pato Por el tema de los tipos Mira ya volvió la niebla Mister pato No tiene mucho más que hacer aquí Pero quien sí que tiene algo que hacer es Alberto Alberto Luchará Para que todos podamos ganar Espérate Que no encuentro Aquí está Vamos a la Kazan No Este no es Vamos a la Kazan A la Kazan Junto con la maldición de Alberto Podrá acabar con la tiranía del Venusaur Cómo le ha atravesado ese psíquico Bien Gané No me lo puedo creer Bien Buen trabajo Alberto en mi pie Pesadilla Por ahora no Genial Gané Maldita niebla Oh reconozco tu hazaña Eres muy fuerte Y te debo conceder la medalla arco iris Como recompensa por tu victoria Te entrego esta máquina técnica Hierbalazo Úsala bien Estás catalogando Pokémon Debo decir que estoy impresionada Yo nunca capturaría un Pokémon con poco atractivo ¿Estás llamando feo a mis Pokémon o qué? ¿Eh? ¿Vale? Que algunos no son muy agraciados Pero tampoco es para eso Voy a guardar Espérate Que no he guardado Y a cambiar a Alberto de sitio Que está primero Y Pica Blue Para capturar Y guardar Ve solo hay niebla cerca de Erika Me lo hicieron difícil el combate a Dredd Ellos saben Saben Ah no Pues también hay niebla aquí Pues yo no entiendo Yo no entiendo cuando se quitaba la niebla Pues voy a por los objetos que hay por acá ¿Qué Pokémon me faltan de aquí? Por cierto Me falta Lurante y Shinotic Y Tres que no tengo ni idea Y Volbeat Vale Me salen 80 Illumites Pero ningún Volbeat Supuestamente Es al revés ¿No? En plan Un Illumites atrae a un montón de Volbeat Estaría gracioso Que si llevaras un Illumites en el equipo Te salieran Volbeat todo el rato Sería accurate Vale Es por aquí Por aquí es la A ver Gran ojo Que me encuentro por aquí Bueno Puedo creer que me he encontrado el amuleto iris Un caramelo raro Vale Y para abajo otra vez A bailar por el parque Porque a la casa no le da la gana Buscarme el objeto más cercano Que poco óptimo eres Hijo Por aquí no Por aquí Ay ¿Quién tenía yo con daño secreto? Gen loco ¿Qué leche es eso? Aumenta el ataque a dos niveles Pero confunde ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Esto no será el del... ¿Cómo se llamaba? El Pokémon este Que tenía el hermano de... Tampoco No sé qué me pasa con los nombres últimamente No me acuerdo de nadie Pero este es de Pokémon Sol y Luna Esto por aquí Vale ¡Ajá! Caramelos raros ¿Cuántos caramelos raros hay en este bosque? ¿Más abajo? Más abajo Más abajo Indeed ¡Hercrosita! Vale Y ahora para arriba A la casa me está dando Hacer un viaje por todo el sitio Me está haciendo hacer ejercicios Vale Vale Te lo tengo Yo en plan No me acuerdo Si había acá Pero sí Más arriba Más arriba No hay un... Ah Eso iba a decir No hay un arca... No hay un... Flamento de Saigar por aquí Ajá Lo tengo todo Lo tengo todo ya Todo lo de este bosque ¿Me dirán algo cuando salga? ¿Me dirán algo cuando salga? Y ya Porque me voy a poner yo un poco por mi cuenta A explorar A sacar los fósiles A capturar los Pokémon que me faltan de este sitio Y todas esas cosas aburridas Que seguramente no queráis ver Porque no creo que me queráis ver Abriendo huevos de fósiles Hasta que suban a nivel 5 Para mandárselos al tipo aquel Así que nada Lo dejo por aquí Y en el siguiente capítulo Pues A ver si descubro qué hacer Supongo que no grabaré Hasta que no vea A no ser que me quede sin vídeo Hasta que no vea cómo seguir Así que nos vemos en el próximo vídeo Bye